Lisa a los 11 años le da una gran lección a su papá. El papá llega con una nueva idea de la casa. A todos nos tocó vivir esto en nuestra casa de chicos que el papá dice oye, acabo de escuchar que ya no hay que tomar agua, hay que tomar jugo de kiwi. Así que todos toman jugo de kiwi todas las noches para siempre. Hay una de estas cosas nuevas de salud y empiezan a cambiar todo lo de la casa y nos cambian la regla todos los días. Yo lo hago en la casa también con mis hijos. Vamos cambiando la regla. El papá de Lisa entra un día a la casa y dice desde esta noche en adelante ya no vamos a cenar lo que normalmente cenamos. Vamos a cenar lo que comemos en el desayuno. Leí un reporte que es muy bueno si comes esto y esto y repites esto y esto y Lisa de 11 años dice no puede ser de nuevo. Papá, ¿por qué no podemos con una familia normal cenar? No estoy diciendo que queremos pizza. Danos arroz con pollo, pero danos lo que cualquier otra familia cena. ¿Por qué no traes desayuno para la cena? Por favor, no. El papá dice, mira, es que lo leí, es muy sano, es muy bueno y lo acabo de leer. No tengo idea cuán válido es ese reporte que leyó este papá, pero esto es lo que trae a la casa. Y al final le dice, mira, esto no es opcional, no vamos a conversarlo, esto es lo que va a pasar. Así que sientan a toda la familia, Lisa la mayor, los dos hermanos al lado y los padres. Y le ponen el plato a cada uno, el plato de desayuno. Ahí hay un huevo revuelto, con unas galletitas, con queso crema, tomate. Ese fue como exactamente el desayuno de acá, si no me equivoco, ¿sí o no? Ese es como el desayuno todos los días. Entonces Lisa no come nada, no toca el plato. Dice, no, yo no voy a desayunar. Esto es ridículo, no es hora de desayuno, mañana como esto y hoy día no como. Y el papá trata de negociar con ella, camán, démosle. Y ve que nos está cediendo, Lisa, hagamos algo. Lisa quería, tú come esta y te de un favor, lo que tú quieras. Dentro de algo razonable. Si uno está hablando de una familia sana, un niño que no va a pedir un Ferrari, le dice dentro de, acá está el límite de budget. Dentro de eso, pídeme el favor que tú quieras y te lo ceo. Entonces acaba la lección al padre, ¿sí o no? Dice, ok, me gustó. En cinco segundos se baja el desayuno, desayuno. Y dice, ok, ahora va mi favor. Quiero, papá, que tú me rapes el pelo, al cero. Dice, Lisa, pero, ¿qué pasa? Le dice, sí mismo, ¿está bueno el desayuno? Ahora mi favor es que me rapes el pelo. Una niña con un pelo así, crespo, largo, rubio, una cosa impresionante. La mamá al lado, mi amor, ¿podemos hablar un segundito al lado? Y le dice, tú no le vas a tocar un pelo a mi hija, ¿me escuchaste o no? No sé cómo te la vas a arreglar. Triplica el budget que le diste, pero no le vas a tocar el pelo a mi hija. Le dice, está loca, obvio que no le toque el pelo. Y es obvio que no va a dejar cortarle el pelo. Si uno me está tratando de enseñar una lección y no la voy a dejar. Pero tranquila, le dice, yo conozco. Yo sé cómo lidiar con esta edad. Entonces va con Lisa, le dice, Lisa, acabo de tener una conversación con tu mamá. Y estamos ok, te vamos a rapar el pelo. Vamos para arriba, segundo piso, está el baño. Vamos, yo llevo mi máquina y vamos a sacarte el pelo. No la reacción que le espera. La niña sale corriendo al segundo piso y se sienta. Ella misma lleva el pisito, se pone el babero que va alrededor. Y se sienta ansiosa para que llegue el papá. El papá dice, oye, en verdad esta niña me está tratando de estrujar, ¿sí o no? En verdad le molestó el desayuno en la noche, pero vamos, yo no voy a hacer. Vamos a subir. Entonces sube con la máquina. Empieza a pasar la máquina con el ruidito por las orejas alrededor. Y dice, ok, acá voy. ¿Estás lista? Le dice, papá, estoy lista. A ver quién se ve primero, ¿sí o no? Le levanta todo el pelo y dice, ok, acá voy. A la una, a las dos. Le dice, ya papá, ya me dijiste, dale, go. Entonces empieza a acercar. Cuando empieza a tocar así, queda como cosquillitas, la parte de atrás del cuello. Dice, ya empecé a cortarte, te acabas de sacar unos pelos. Le dice, papá, ya, córtala. Sí sé, ya, lo siento, pero dale, go for it. El papá no lo puede querer. Dice, en verdad, en verdad esto es en serio. Dice, ok, no sé qué vamos a arreglar después con la mamá, qué me va a hacer, pero ya estoy acá, le di mi palabra, le voy a cumplir mi palabra, let's do it. Y agarra su máquina, de un lado al otro, le saca una línea completa de pelo de un lado al otro, ve ahí los rulitos caer al suelo y la niña feliz. ¡Uy, qué bueno, dale, sigue, sigue! Papá no entiende nada, pero agarra, sigue pasando la máquina y le saca a su pequeña Lisa todo el pelo. El papá va al espejo, está un poquito espantado, le dice, ok, ¿le gustó cómo te quedó? Y Lisa ve, le dice, sí, pero me quedaron como los puntitos, no me lo puedes pasar con la máquina esa de verdad para sacarme los puntitos para que me quede así como, en verdad, sin pelo. El papá no entiende nada, pero dice, ya, mira, ¿sabes qué? Ya le corté esto, hasta que le vuelva a crecer como estaba, son siete años, siete años y dos días, no va a cambiar mucho. Si yo no, vamos a sacarle, vamos a hacerla una vez bien y que nunca más me haga esto, entonces va a buscar su máquina a afeitar, le pasa la máquina a afeitar por toda la cabeza a su hija, le pasa el lustrador de zapatos para que le quede bien brillante la cabeza entera y dice, estás lista, y la niña, feliz, ve al espejo, está fascinada. Y la parte difícil baja al primer piso con el papá. La mamá que todavía está comiendo casi se atraganta, ok, casi llaman a Tzalá, por ahí la mitad del desayuno que se le metió en la mitad de la garganta, ¿qué le hiciste a mi hija? Le dice, mira, no se diga, mira, obviamente tuvieron una conversación compleja esa noche. Pero a la mañana siguiente, Lisa se levanta feliz todavía con su nuevo estilo, su nuevo fashion, y dice, ok, papá, me va al colegio. Y el papá dijo, mira, con el bullying, ¿cómo está hoy en día? Hay cero posibilidades que yo dije que mi hija vaya al colegio. O sea, por lo menos, lo que lo puede ayudar es que no deja que se suba al bus. En el bus es cuando empiezan, hay cabros un poco más grandes de repente. Mira, yo no, le dice, oye, ¿sabes qué? ¿Te parece si yo te llevo al colegio hoy día? ¿Verdad? Tengo la mañana un poco más libre, me sacaron una reunión. Yo te he ido al colegio, hace tiempo no te llevo, no tienes que salir tan temprano, el bus que para en la casa de todo el mundo, yo te llevo. La niña es feliz, oye que sí, vamos. Y en el auto le dice, mi amor, te tengo un regalo. Y le saca un yoki, un gorrito ahí para la cabeza. Le dice, mira qué lindo, le manda a poner tu nombre. Le dice, papá, ya, suficiente. Le dice, así voy a ir al colegio, me gusta, para taparme la cabeza, me gusta cómo tengo el pelo. O que no tengo pelo. Y llegan al colegio, la niña sale, el papá está temblando. ¿Cómo van a recibir a la niña? En verdad el papá está muy asustado. Paso alivio. Al parecer esto era como una moda de colegio. El auto de al lado entra con la misma cara, sí o no, ahí de que le acaban de enseñar otra lección a mi papá también. Sale otra niña corriendo y se ven las dos y se abrazan las dos peladas completamente. Y el papá dice, qué tipo de moda es esta, dice. Empezaron a llegar las niñas peladas al colegio totalmente. ¿Qué pasó? Y el auto de al frente, del cual había salido la amiguita de Elisa, sale del auto la madre y se acerca y le dice, oye, ¿esa es tu hija? Le dice, sí, esa es mi hija y yo me imagino que esa es tu hija. Niño, sí o no. Le dice, oye, te tengo que decir, tu niña es un ángel caído del cielo. Le dice, eso es tu niña. Le dice, yo sé, ella es muy buena, ella es muy dulce. Le dice, no, 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 no es que es muy buena, muy dulce. Es un ángel caído del cielo. Y usted explica por qué. Hace varios meses atrás, mi hija tuvo que empezar un tratamiento de quimioterapia. Y uno de los efectos es que perdió todo su pelo. Y cuando llegó al colegio y la vieron a esta niña sin pelo, la molestaron, la empujaron, empezaron a decirle nombre. Y después de haber ido cuatro o cinco días al colegio, mi hija me dijo, mamá, nunca más me mandas para allá. Desde ese día, la niña está en la casa, encerrada en su pieza. Cada vez que se ve al espejo, dice, soy fea, soy horrible, me veo rara, me veo distinta, nadie me quiere. Y no he logrado que salga de su pieza. Y vaya mucho tiempo así. Pero anoche, mi hija recibió un llamado, hace tanto que nadie me ha llamado, nadie le había importado a mi hija. Era tu hija. Tu hija llamó a mi hija y le dijo, ¿sabes qué? Hemos hablado en el curso, nos sentimos mal por lo que hicimos. Nadie más se ha reído de ti, yo hablé con todos ya, nadie te va a decir nada, nos portamos pésimos, están todos arrepentidos. Por favor vuelve al colegio. Por favor vuelve con nosotros, estamos recibidos de otra forma. Y él le dijo que, there's no chance, imposible, lo pasó pésimo, no tiene por qué volver, es la única que se ve rara, es la única que se distinta, es la única que es pelada. Le dijo, no es verdad, yo también soy pelada ahora. Dice, ¿por qué? Dice, no sé, me gustó el look, la verdad es que encontré que te veía ahí así como cool, así que yo también me veo como tú ahora, así que ¿sabéis qué? Si nos molestan, nos molestan a las dos, pero no estás sola. Así que anda al colegio, lo que sea que te toque enfrentar, lo enfrentamos juntas, pero no estás sola, vamos juntas peladas al colegio. This is a true story. El concepto es que una niña de 11 años es capaz de entender que no se trata solamente de mí. Es capaz de entender que si hay alguien al lado mío teniendo un problema, incluso mi vida es maravillosa, mi vida es perfecta. No puedo no hacer nada. No puedo quedarme tranquilo si veo al lado que hay alguien y asumir que esa persona no tiene nada que ver conmigo, porque we're all together in this. En este mundo, cuando venimos como Am Israel, estamos todos juntos. Si sé que hay un Yehudí que no está, sé que hay alguien que no está bien, that's my problem. Yo soy responsable de eso. ¿Qué puedo hacer yo para impactar en esto? Purim es el festivo conocido por ser un festivo de alegría. El momento más alegre del año llega ahora. Y es una buena pregunta, ¿qué tienen que estar alegres? ¿Qué lo buscan? La historia es muy linda, ¿sí o no? ¿Historias lindas en el pueblo judío? Hay muchas. Mis hijos tienen cantidad de libros de historias lindas del judaísmo. ¡Está lleno! Hay varias cosas que hacen que Purim sea algo alegre. Pero creo que cuando vemos dentro de la historia lo que pasó en Purim, pasó algo impresionante. Cuando Amán se acerca con el rey Ahashverosh, a proponer que van a destruir al pueblo judío, es muy interesante las palabras que Amán usa. Amán se acerca y dice, le dice Amán al rey Ahashverosh, está este pueblo, hay un pueblo acá, que están dispersos y separados entre las naciones. ¿Qué significa? Lo entendemos, como están metidos ahí, esparcidos, escondidos entre nosotros. El verdadero significado se acerca a Amán y dice, oye, ¿quieres destruir al pueblo judío? Ahashverosh no era, uno lee la historia, parecía como un gran rey que quería, Ahashverosh no nos quería para nada, era igual o peor que Amán, como dijo Arab Jake en Shabbat. Se le dice, tú has querido destruir a este pueblo. Hasta ahora no ha salido, pero ¿sabes qué? This is the time, ahora. Ahora mismo el pueblo está separado. Ahora mismo está cada uno en la suya, cada uno preocupado de sus problemas. No están preocupados uno del otro. Si quieres encontrar un momento que es un punto débil para el pueblo judío, es cuando por cualquier razón se separan uno del otro. Y ahora es ese momento. Llega Esther, cuando escucha todo lo que va a pasar, y manda un recado a Mordejai y le dice, Lej, díganle a Mordejai que vaya, Knosetko la Yehudim, junten a todos los Yehudim, a Nimzeim de Shushan, todos los Yehudim que están en Shushan, juntenlos, que ayunen tres días, que ayunen, que recen. Es en los sabios. El ayuno era increíble. Un muy buen paso a tomar. Desfilada impresionante, pero no me suena como algo tan nuevo. Escucha que está todo el pueblo judío a punto de ser aniquilado. Se me ocurren pasos, no nos cuesta ser extremos a veces, ¿sí o no? Se me ocurren pasos más extremos. Además tres días, me lo imagino así, cuarenta días todos ayunar ahora. Tan y dios, nadie puede hablar. Me imagino tomando, fueron tres días de ayuno, es verdad, nos gusta comer, pero no es el paso más fuerte. Y creo que la grandeza no era en el ayuno. Creo que la grandeza estaba en que todos ayunaron. En que estaban todos juntos en el problema. Y eso tiene una potencia incomparable. No sé cuántas veces en la historia del pueblo judío podemos decir que todo el pueblo judío se juntó a hacer algo bueno. Todos no quieren irnos afuera. Todo el pueblo judío ayuno. Y al poco tiempo vieron la salvación. Porque estamos juntos en esto. Y eso es lo que trata Simjá. Tal vez la razón por la cual más de la mitad de las mitzvot que tenemos en esta fiesta todas se tratan de unión entre el pueblo judío. Como dijo Rabí Daniel. ¿Cómo voy a yo entender? Que no se trata solamente de mí. Puedo tener mi seudá y puedo cantar y pasarlo bien. Pero no se trata solo de mí. Matanot la de Bionim. Si hay alguien pobre que tal vez no tiene que comer ahora. ¿Cómo me voy a sentar tranquilo en mi seudá, en mi comida y comer feliz de la vida si probablemente hay personas que no tienen para comer? Entonces no me siento hasta que sé que le he ido a otra persona. Porque estamos juntos en eso. Y esa es la mayor Simjá que puede existir. Escuché algo muy fuerte. Me cuesta citarlo. Lo cité hace un tiempo ya en Chile. Pero vale la pena citarlo de nuevo. El hermano de Rapé Sascrón estaba en un taxi en Eretz Israel. Era un hombre muy alegre. Con un amor al prójimo. Una cosa impresionante. Con cualquier persona. Y estaba sentado con un taxista. Taxista yehudí. Taxista judío. Y están en el camino. Y él de la nada. El Rapcron se inspira. Le dice ahí. A Nahnu Ahim le dice. Nosotros dos somos hermanos. ¿Sabías eso o no? El taxista ve ahí el tipo de atrás. Rabino. No sé si te diste cuenta más o menos la onda yo y la onda tú. Y no me suena que somos muy hermanos. Tú eres jaredí. Tú eres esto. Tú eres esto. Yo por el otro lado soy esto y esto y esto. Y los 15 características que tiene cada uno. Y le dice el Rapcron. Le dice. ¿En serio? Escucha que a mí una vez me enseñó un líder muy grande. Que todos los judíos somos hermanos. Sin importar si son distintos. Sin importar cómo se ven, cómo actúan, que somos todos hermanos. Y le dice. Ah sí. Le dice el taxista. Cuéntame. ¿Quién fue el líder? ¿Quién te dijo esa cuestión? Le dice. Lo aprendí de Adolf Hitler. Adolf Hitler. Adolf Hitler. Él decía. ¿Qué? ¿Hay que decir que este solamente y este no? No, no es nada de eso. Acá son todos hermanos. Todos en la misma. Todos en la misma pieza. ¿Cómo? Pero si nosotros dos no opinamos igual. ¿Cómo nos va a juntar? ¿Cómo nos va a comparar a nosotros dos? De repente de los más malos aprendemos las lecciones más fuertes. Ahora, porque ayer no estamos en esas épocas. Es un lindo momento para darnos cuenta que en verdad son todos hermanos. Es un lindo momento para empezar a encontrar las cosas que tenemos en parecido entre todos. No hay simjá más grande en el mundo para un padre que ver a sus hijos juntos. No existe una alegría más grande. Allá arriba no existe otra alegría más grande. Hay que ver que todo Israel, que todo el pueblo judío entendemos que somos uno solo. Entendemos que acá we're all together in this. Estamos todos en la misma. Esa es la ley de Apurim. Eso es lo que tenemos que empezar a trabajar ahora. No solamente dar el matanot, el evionimio, el mishrajmanot y seguir adelante. Pensar en qué hay detrás de esto. ¿Qué es lo que estamos tratando de lograr? ¿Qué es lo que estamos tratando de lograr? ¿Vesad Hashem? Que este festivo logremos entender esto. Logremos internalizar esto. Logremos realmente entender que somos todos hermanos, que estamos todos juntos acá abajo en esta imposible que yo me voy a preocupar solo de mí sin pensar en qué es lo que está pasando con una persona del lado. Si el del lado tiene un problema es mi problema. Que Zatashem con esto tengamos el mérito de tener ahora la yeula final, la redención final. Que todos podamos ver a Mashiah y meraviyamenu, haxameaj. Muchas gracias a todos.